Amarte como seamos complicados Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Y apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a ver francés No bajar la luna tras tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llenarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Quiero que sepas Que te amo con el alma ¿Sabes? Sígueme Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi vida yo la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das Ni las noticias Ya no sé qué hacer para que estés bien Y apagar el sol para encender tu amanecer Bailar en portugués, aprender a ver francés No bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llenarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llenarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Eh, eh, eh Quiero que no te falte nada